Hola, buenos a todos amigos, ¿qué tal? Soy Lucia. En agosto, que es el momento más caluroso del año en el hemisferio norte, en algunas ciudades de China, ya se han superado los 40 grados. Hoy compartiré con ustedes 6 secretos como los chinos cómo disfrutar un velado fresco y evitar sufrir por las altas temperaturas. Antes de comenzar el video, es importante mencionar que, a diferencia de los europeos y americanos, que emperados se entusiasman con tomar el sol, les gusta la piel proceladal que simboliza salud, vacaciones y riqueza. Los chinos emperados emplean diversos métodos para evitar la exposición al sol. Preferimos que a pesar de las distintas medidas de protección, nuestra piel se quede siendo clara. Desde el punto de vista estérico, hay una gran diferencia entre los chinos y los europeos americanos. Por lo tanto, emperado, las dos cosas más importantes para los chinos son, primer, evitar la exposición al sol para no pronunciarse. Segundo, usar una variedad de curiosos dispositivos de enfriamiento. Cuando se abran herramientas para enfriar, muchas personas seguramente piensan primero en los ventiladores. En China no es una excepción. Pero el ventilador de que el vamos a hablar a continuación no es como estos. Que solo se pueden usar en lugares fijos, sino que es un ventilador pequeño y portatil. Que se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar. Este se sostiene en el mano, este se cueca de cuello y este se coloca en el sobrero. En resumen, se puede disfrutar de viento en cualquier lugar a donde vayas. No te parece desfregante el solo pensado. El segundo, spray desfregante. Este es un spray que contiene el extractor de menta y otros agentes biológicos que proporcionan una sensación seminada a la de tener hielo en la piel. El efecto generalmente no dura mucho tiempo. Es adecuado para trocear un par de peces en momentos de mucho calor para enfriarse rápidamente. Tercera, estela desfregante. Hay que saber de dónde está la asombra. Se coloca sobre la cama. Generalmente está hecha de febras vegetales como el bambú. Tomar sobre ella en velador es más fresco. Algunas están hechas de piel de paca procesada. Estas son máscaras, costando alrededor de 2.000 yuanes. Los tres anteriores se utilizan principalmente para enfriarse. Ahora les compartiré otros tres productos para la protección solar. Cuatro. Alguien puede adivinar qué es esto y para qué se usa. En español se dice como mangas frescas. Está hecho de un tejido especial que se coloca en los brazos, proporcionando una sensación de frescura. Y al mismo tiempo, evitando que el sol, pronuncien los brazos. Cinco. Tropa de protección solar. Esta tropa también está hecha de un tejido especial que proporciona una sensación de frescura. Y protege contra los tragos ultravioleta. Viene en una gran paleta de colores y estilo. Desde plantas que cubren todo el cuerpo hasta solo la parte superior. Generalmente se usa sobre una camiseta de manga corta. En China, casi todas las personas, si importa su edad, hombre o mujer, tienen al menos una. Último. Mascarilla. Esta mascarilla no se usa para prevenir virus, pero para proteger contra los tragos ultravioleta. Aunque muchas personas aplican protector solar, unas mujeres aún consideran que no es suficiente usar una mascarilla de protección solar, ofrecer una protección adicional. Los tres productos de protección solar mencionados anteriormente tienen telas y procesos de fabricación especiales, proporcionando una sensación de frescura y protección contra los tragos ultravioleta. Por supuesto, también existen para aguas sobre los gafas de sol, que son productos de protección solar comunes. Les interesan estos métodos de protección solar o enfriamiento con características chinas. En sus países tienen métodos o herramientas especiales para hacer el verano más fresco. Pueden compartirlos en la sección de comentarios. Al final del video, espero que todos puedan disfrutar este verano y no sufran de calor extremo. Soy Lucía, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.